Hola amigos, estamos en Conversando con Carlos. Escuchamos tus comentarios, tus opiniones, tus críticas, tus aportes. Bienvenidos sean, porque eso nos ayuda a hacer una gestión mejor para ti. Sunflower Summer 1988 nos dice, no me parece que deben haber tantos edificios, hay más carros, ni siquiera hay espacio para parqueo, más contaminación, además el costo de las casas bajas. Estamos completamente de acuerdo en Miraflores, lo que queremos es tener las áreas libres para darte mejor lugar y calidad de vida. No queremos turizar las calles ni los edificios, queremos departamentos más grandes, de 60 metros cuadrados y no de 19 ni de 29 metros, que solamente favorece al constructor, pero no al vecino, al residente. Congestionamos con departamentos pequeños los servicios públicos, más demanda de luz, más demanda de agua, más demanda de internet y Miraflores todavía no está preparada y podría colapsar la atención de los servicios básicos. Por otro lado, si no tenemos estacionamientos, la demanda para poder irse a buscar parques, avenidas, calles, saturar los estacionamientos de las casas de los vecinos o bloquear la salida de las casas o edificios de los vecinos, será un problema de todos los días. Por eso hemos dado una ordenanza en la que estamos buscando, primero, la calidad de vida. Segundo, escuchándote a ti vecino que quieres la residencialidad y no quieres la tugurización. Esta norma es muy simple. Respeto a la calidad de vida de todos los miraflorinos. Las casas o departamentos de interés social me parecen un excelente programa para algunas zonas de nuestra ciudad que requieren un ordenamiento urbano, que requieren cambiar la fisonomía de las construcciones para poder darle una vida decente a todos aquellos ciudadanos que viven en la Gran Lima. Miraflores está consolidado. Estas medidas no son necesarias en Miraflores. Vamos a continuar. Me tocó un nombre difícil. Firtunans nos dice Los fiscalizadores de Miraflores robándole las mercancías a un pobre anciano. Así trabaja la cristiana gestión de canales que pertenece al partido de los defensores de la vida y las buenas costumbres de renovación popular. Así protegen al prójimo y al desvalido votándolos a patadas del distrito. Te voy a decir una cosa con todo cariño y respeto. Creo que tienes que cambiar tus anteojos. Has perdido la visibilidad. Los fiscalizadores son de San Isidro, no son de Miraflores. Te quinceaste, compadre. Hemos estado revisando tus comentarios y obviamente quieres enfrentación entre los peruanos. Nosotros no. Nosotros queremos convivir en armonía con todos los vecinos. Como dice mi abuelita, las mentiras tienen patas cortas. Y no te estoy diciendo mentiroso, sino que, mira bien, de repente ya la vista no te ayuda y te has vuelto miope y confundes que habló fiscalizadores de San Isidro con los de Miraflores. Te sugiero que cambies de lentes. Continuamos. Ahora una señorita o señora, Isabel Galve. En el edificio de Casa Tobar hay un magnífico piso de coworking donde los adultos mayores matriculados tienen clases en los pisos de abajo. Y queremos usar el coworking. Tienen que pagar igual que todos. ¿Se puede abrir un coworking gratuitamente para adultos mayores matriculados en los programas, en horarios y tarifas específicas para adulto mayor? Es una excelente idea. Vamos a evaluarlo. Creo que tienes razón. Tranquilamente hay horas y espacios que están vacíos y que mejor es tenerlos ocupados con nuestros adultos mayores que no se utilice toda la infraestructura que tenemos. Vamos a hacerte caso. Vamos a decirle a Viviana Mesa que evalúe inmediatamente este tema y te estaremos dando noticias positivas en los próximos días. ¿Sabes por qué? Porque Miraflores, tu alcalde y tus funcionarios te escuchan. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver quién nos escribe ahora. Qué sorpresa. ¿Nos atacarán? ¿Nos dirán cosas bonitas o feas? N. Basurto Bravo. La cadena del local Estambo se ha convertido en bares nocturnos. El de Comandante Espinar, cerca Pardo, es un caso. No solo ingieren alcohol en la puerta, sino que se llevan las bebidas a una banca de pardo y son seis o siete personas libando alcohol. Tienes toda la razón. Yo mismo lo he visto. Hemos hecho una serie de coordinaciones y hoy día hay operativos en Miraflores permanentemente. Pero tenemos una dificultad. Los serenos no tienen el poder ni la facultad de poder detener, sancionar a aquellas personas que consumen alcohol en las vías públicas. Pero te doy la buena noticia. Y hemos coordinado con nuestro gerente de seguridad ciudadana para que en estas intervenciones vayamos acompañados por un policía. Este policía sí podrá pedirles la documentación, sí podrá conducirlos a la comisaría, sí podrá detenerlos hasta por cuatro horas para que podamos identificar y saber que no es una persona prontuariada o tiene malas actitudes, etc. Ahí es donde nosotros impondremos una multa. Creemos que tu comentario es muy válido y recoge muchos de los aportes que vecinos nos vienen señalando en lugares donde se consume alcohol en las vías públicas. Gracias por tu comentario. Sigamos. Vamos con el siguiente comentario. A ver. Lucho Cáceres. En el cruce de Benavides con Larco, las motos que vienen de Balta y agarran Benavides se suben a las derechas para llegar a primera fila del semáforo por la congestión que ahí se origina. También te doy toda la razón. Lo hemos observado. Felizmente hoy día, gracias a nuestra gestión, tenemos ya 150 policías de tránsito en las calles de Miraflores, especialmente en la zona céntrica de Miraflores. La avenida Avenida, la avenida Larco, Diagonal, etc. Y podemos ahora sancionar a todos aquellos que infrigen la ley. Las motos no deben ir por las veredas. Las veredas son para las personas, para poder caminar. Y justamente eso tiene una sanción drástica por parte de la Policía Nacional. Nuestros fiscalizadores de movilidad urbana ya están atentos. Hemos capacitado 15 fiscalizadores por la ATU para poder multar y sancionar. Ten la certeza que esto será pasajero. En los próximos días buscaremos que nadie infrinja una norma de tránsito en nuestro distrito, porque en Miraflores queremos vivir mejor. Bueno, se nos acabaron los comentarios. Trataremos de incluir un par más en el siguiente bloque de Conversemos con Carlos. No te olvides, todo con respeto, con transparencia, siempre tendrás una comunicación de la Municipalidad para poder atender tus pedidos, tus críticas y tus aportes. Hasta la próxima. No te olvides, escríbenos a Conversando con Carlos.